Buenos días amigo ángel muchas felicidades te deseo que pases un cumpleaños estupendo que lo disfrutes con tu gente con buen tiempo ahí por las islas y yo quiero dedicarte en este día pues una canción una canción napolitana que además es muy propia para las canarias es O Paese do Sole que vosotros tenéis gracias a Dios mucho sol a lo largo del año la canto para ti hoy esto tanto al nero que a cuase cuase me mette en mi acciagnere esta felicitá pero es verdad y no es verdad que he vuelto a Nápule pero es verdad que está aquí Yeah o tres no estoy tranquilo in a esta acción que cuando a Juntiezo abrí en mi mandor y me Cristo Paese do sole, Cristo Paese do mare. Cristo Paese ha dotto tutte le parole, Sua voce e Sua mare. So sempre parole d'amore. Bueno, una canción cortita, pero te la envío con todo mi afecto y deseándote que además cumplas muchísimos años más, muchísimos años más, con muy buena salud y, por supuesto, con un trabajo que también es importantísimo para que sigáis cotizando y pagando las pensiones a los jubilados. Un abrazo muy grande desde La Coruña.